Es que ya pegó un grito de nuevo. Yo seguro que voy a gritar también. Me da tu grito. Acuérdate, acuérdate de hacer así de vez en cuando porque salen los videos. ¿Qué? Que saluda la cámara y tú puedes disfrutar de esta casa hasta después. Ahí me dio el muestre, por favor. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Bre? Cuando mi madre me castigaba seguramente así. Ya, ya. La mano, ya está. Caúlme. ¿Qué? ¿Cómo está esto? ¿Ca te trajo? No, 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 no. Si, si, si. No, 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 no. ¿Qué? No, no. Andrew, Asadi. Ah! ¡Vamos! 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 Engate, piloto, aluno perneOh ligar. Fechamento trapézio. esticador de isa, cabo de 15, capacete de calçados pretos. Bom voo! Veterinarrentes ¡Suscríbete! ¡Woo! ¡No quedó tenis listo! ¡Woo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! Gracias por ver el video.